Las elecciones generales se han llevado adelante el último domingo de octubre, probablemente el último domingo de enero, según los plazos que están establecidos en la ley, o alrededor de esa fecha, el Tribunal Supremo convocará las elecciones primarias. La ley ya ha sido promulgada, está en la Gaceta Oficial y por lo tanto el Tribunal Supremo Electoral ya puede reglamentar esta ley. La ley de organizaciones políticas no fue promulgada en un acto público, como sucede con la mayoría de las leyes. La norma establece las elecciones primarias para elegir el binomio presidencial. La oposición afirma que la ley servirá para legalizar el binomio del MAS.